Sección 1 de Don Bonifacio. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Don Bonifacio, de José Milla y Vidaurre. Parte 1. Ciento y treinta años hace que vivía en la antigua ciudad de Guatemala, un abogado cuya biografía la más rara novela no la iguala. Tras cegando una vieja librería en una oscura y empolvada sala, un anticuario la encontró, se ignora, porque habrá estado inédita hasta ahora. Por más de un siglo la voraz polilla, rollendo estuvo el viejo manuscrito, que nadie vio por la razón sencilla, de ser su dueño un hombre a quien un pito importaba el tal libro, maravilla. Fue que diera con él nuestro erudito, de quien no era pequeña la congoja, al ver comida ya más de una foja. Yo saco a luz la historia peregrina, y cuál fruto la doy de mi cosecha, si alguno de plagiario me acrimina, porque mi pobre musa se aprovecha, de riqueza que halló en ajena mina. Digo que esta costumbre desde fecha, algo remota existe, y en mi auxilio traigo el Sicbos non bovis, de Virgilio. Y ya que de esto hablamos infundado, diré que me parece el tole tole, que levanta un censor malhumorado, contra aquel que prohija extraña prole. Cerca de tres mil años han pasado, sobre el famoso ni il no bum sub sole. Nada hay nuevo en el mundo, esa sentencia. Dijo, y pedirlo ahora, qué ocurrencia. Comienzo, pues, la relación extraña, de lo que hallé en el códice roído, y si alguno la trata de patraña, o invención de un misántropo aburrido, le diré me dispense y que se engaña. Cosas más increíbles he leído, en los libros que tratan, y no hay pocos, de las raras manías de los locos. Don Bonifacio Manso y Bobadilla, se llamaba el extraño personaje, Su familia era oriunda de Castilla, pero él era criollo y sin ultraje. De nadie se ha dicho, la golilla, y los demás arreos del ropaje, que entonces distinguía al abogado, mejor supo llevar que el más pintado. Era en 1731. Nuestro don Bonifacio en los cincuenta, menos cinco rayaba inoportuno, de su pasada vida el daros cuenta. Juzgo, amados lectores, más si alguno, de vosotros quizá no se contenta, con encontrar al héroe tan crecido, vaya y consulte el códice roído. Que yo, usando del ancho privilegio que al pintor y al poeta les da Horacio, para ser atrevidos sacrilegio, no creo cometer sí a Bonifacio. Le trato como amigo de colegio, por ajustarme al metro un largo espacio, de existencia le paso aquí en silencio, y a nacer recién viejo le sentencio. Y no fuera en verdad fortuna poca, a este mundo venir ya pelicano, de nuestra mocedad febril y loca, evitando el afán osado y vano. En nuestro corazón, cual firme roca, que resiste el furor del océano, se estrellaría entonces impotente, de la pasión el golpe contundente. Provistos ya de juicio y de experiencia, podríamos quizá en la varaunda, entrar de nuestra cómica existencia, sin temor de una silba furibunda. Mas no está así dispuesto y en paciencia, es menester llevarlo con profunda humildad filosófica y cristiana, sin tratar de enmendarle a Dios la plana. Vuelvo a seguir mi historia interrumpida, por esa digresión, pausa y descanso, que hice en la narrativa, de su vida, los dos primeros tercios del buen manso, rendido a vía y fama merecida, tenía en la ciudad de no ser ganso, pues en más de un proceso peliagudo, lució su erudición e ingenio agudo. Algo de idioma griego y el latino, leía recurriendo al diccionario, y un poquito de hebrero, y aún me inclino, a pensar si no es juicio temerario, o algún insostenible desatino, que tachado será de estrafalario, que sabía mejor don Bonifacio, que su lengua materna, la del lacio. No sólo el fuero juzgo y las partidas, y las leyes de toro y el digesto, éranle familiares, bien sabidas, tenía las doctrinas, por supuesto, de autores cuyas obras conocidas, hoy no son ya, porque a su añejo texto, la moda insustancial prefiere el tapia, el escriche y demás de esa prosapia. En aquel siglo rancio a diccionarios, compendios y manuales reducido, no se hallaba el saber, hoy los prontuarios, resúmenes y extractos al olvido. Han hecho condenar autores varios, para ser sabio basta haber leído, u ojeado tal vez un grueso tomo, en donde todo está, Dios sabe cómo. Era un aprovechado canonista, y también estudió la teología. Declarándose a serrimo escotista, en la universidad lucido había, el error demostrando de un tomista, en forma silogística arguía, y a patadas y a fuerza de pulmones, hizo triunfar al fin sus conclusiones. Desde entonces su fama bien sentada, de muy docto dejó nuestro buen hombre, y en toda cuestión, ardua y delicada, consultado era al punto, no os asombre, que en cosas de que no sabía nada, diera su voto, para quien el nombre, de sabio lleva, no hay materia y nota, aún de lo que no ha visto ni una jota. Llegó a alcanzar el bicolor capelo, y de doctor las borlas in utroque, no a fuerza de propina y de pañuelo, no hay miedo que nadie se equivoque, y crea que él pescó con ese anzuelo, no era aquel un doctor de tibicuacue, y por la vía recta no la oblicua, en el austro ingreso de la conspicua. Bobadilla era un hábil abogado, mas tenía un defecto solamente, no podía alegar de bien probado, sin mostrarse altanero e insolente. Contraparte, escribano, magistrado, víctimas de su lengua maldiciente, eran uno en pos de otro, y por los suelos, ponía desde el hijo a los abuelos. Tenía por costumbre a ser alarde, de conocer muy bien a todo el mundo, él no ignoraba a quien entraba tarde, de la noche en el vil garito inmundo, quien al viajero le asaltó cobarde, dejándole robado y moribundo, gran averiguador de ajenas vidas, las cosas sabía él más escondidas. Por otra parte, yo en su historia leo, que era muy caballero y muy humano, amigo de la broma y del recreo, accesible, jovial, de trato llano. Nunca rehusó ni comisión ni empleo, pues era un excelente ciudadano, pronto siempre a servir en cualquier cosa, mas su lengua era mala, venenosa. Virtud, santa virtud, mi acento rudo, no insulta tu influencia bendecida. Feliz el que cubierto con tu escudo, pelea en los combates de la vida. Genio de paz y amor, ay, como pudo, tu nombre profanar lengua atrevida, arremedando la maldad artera, la majestad de tu expresión sincera. Don Bonifacio, a fuerza de osadía, logró que todos le tuvieran miedo. Cosa muy natural, nadie quería, su nombre ver envuelto en un enredo. Tratábanle con mucha cortesía, pero al volver la espalda, hablando quedo, le llamaban grandísimo bellaco, viejo chucho, mordaz, chismoso y flaco. Obligado a vivir en aislamiento, en el estudio hallaba bobadilla, el solaz, el recreo y el contento, por eso arrellenado en ancha silla. Los infolios allí de ciento en ciento, devoraba el intrépido golilla, prestando auxilio a sus cansados ojos, montado en la nariz un par de anteojos. Meditó especialmente en la doctrina, del célebre filósofo de Samos, para quien la unidad es la divina, esencia del Creador, lo que llamamos. Nada es el par, y de ambos se origina, el impar, que es el mundo que habitamos. Metafísico estáis, un estudiante, me dirá, cual babieca arrocinante. De todo el pitagórico embolismo, nada a nuestro hombre tanto embelezaba, y su mído le había en un abismo, de reflexiones cual lo que afirmaba, del alma que el filósofo, ostracismo, dolorosa prisión cual vil esclava, sufre a su parecer en este mundo, pensamiento poético y profundo. Pasa a habitar alternativamente, cuerpos diversos, lúbricas mujeres, guerreros y mendigos, el potente, cerebro de un gran rey y hasta los seres, más viles la someten indolente, presentando diversos caracteres, hasta que queda al fin purificada, y el vuelo tiende a la eterna morada. Por más que fuese la opinión aquella, el juicio erróneo de un autor pagano, don Bonifacio se aferraba en ella, iluminarle pretendía en vano, la purísima lumbre que destella, la fe antorcha brillante del cristiano, el orgullo cegado le tenía, y en su vano saber sólo creía. A sus cavilaciones entregado, manso comía mal, dormía poco, se iba poniendo en juto, acartonado, y hablaba sólo, cual si fuese loco. Mi espíritu, decía, es un forzado, del cuerpo en el presidio, o me equivoco, o él debió de habitar mucho tiempo antes, que en mí, en el cuerpo del pintor Timantes. Sé que estuvo con Plinio en el Vesubio, y huésped fue del grande Epaminondas, un joven babilonio, boquirubio, le cobijó con sus guedejas blondas. Era, en fin, la paloma del diluvio, que rápida cruzó sobre las ondas de aquel inmenso mar en donde el arca flotaba sola, salvadora barca. Harto de meditar y ya aburrido, una noche saltó don Bonifacio, fuera del lecho sin haber dormido, y comenzó a vestirse muy despacio. No se escuchaba el más leve ruido, la soñolienta luna que el espacio, inmenso de la atmósfera cruzaba, la luz de las estrellas eclipsaba. Tomó el sabio su capa y su sombrero, y, a prevención, su espada toledana, que, asegurada a un cinturón de cuero, pendiente estaba junto a la ventana. Ya que no duermo, dijo, mejor quiero, pasear mientras viene la mañana, que no contar las horas desvelado, vueltas dando en la cama fastidiado. Salió a la calle, aseguró la puerta, y echose a andar sin especial destino. Estaba toda la ciudad desierta, velaba al religioso que el camino, busca del cielo en la oración ya muerta, el alma para el mundo, el asesino, que acecha y se impacienta porque tarda, la víctima infeliz a quien aguarda. El olvidado amante que, en la reja, de su adorada puesta la esperanza, al enemigo cielo alza su queja, y acusa de la ingrata la tardanza. El enfermo que ya la vida deja, fija tan solo en Dios la confianza. Esos velan, cada uno con su empeño, los demás yacen en profundo sueño. Tomó nuestro héroe un callejón tortuoso, y a pesar de la luna medio oscuro, y vio moverse un bulto cauteloso, de un antiguo convento junto al muro, apretar quiso el paso receloso, pero el bulto avanzaba, fuerte apuro. Sonó de una campana el ronco bronce, una, dos, tres, etc., las once. Una voz estentórea díjole, alto, y clavado en el suelo bobadilla, cual si fuera de mármol o de asfalto, se quedó, le temblaba una canilla. Víctima se creía de un asalto, y al calzón aflojándole la hebilla, sacó fuera la bolsa del dinero, la ofreció al bulto y contestó, no quiero. Entonces ya, por contingencia o maña, descubierta la faz dejó el emboso, al ver la bobadilla, Juan araña, exclamó, el mismo, contestóle el mozo. Mirada atroz de vengativa saña, clavaba en bobadilla que en un pozo, de cien varas quisiera estar oculto, antes que en la presencia de aquel bulto. Juan Arana estudiante había sido, y descubrió sus mañas desde el aula, de la cual viose al cabo despedido, pues a más de holgazán era un gran maula. El arana en araña convertido, quedó en una ocasión en que a la jaula le envió don Bonifacio siendo alcalde, en unión de don Juan Pérez y Ugalde. Y desde entonces el perdón a vidas, se la tenía a manso bien jurada. Atisbábale todas las salidas, ya la gran guacaluda preparada. Reo de muertes, ebriedad y heridas, sólo andaba de noche y de tapada, padeciendo, decía con malicia, so es persecución por la justicia. Escúchame, Juanillo, el abogado, dijo, haciendo chocar diente con diente, yo recuerdo que tú has estudiado, y no dudo tendrás siempre presente, que en el octavo título, el letrado, armas en su arsenal naturalmente, buscaba de la séptima partida, que trata de homicillos con la vida. Voto a tal, dijo Arana, echando un terno, qué sé yo de partidas ni de enteras, prepárese a bajar al hondo infierno, que hoy me las paga todas muy de veras. Mira, Juan, que por mí un tío materno. Tuyo no fue mandado a las galeras, dijo don Bonifacio, y hacia Arana, tendió de punta la ancha toledana. Ciego ya de la cólera, rabioso, Juan Arana, sin ver el duro acero, sobre el letrado se arrojó furioso, como el tigre voraz sobre el carnero. Brotó la sangre, un grito doloroso, lanzó Arana y cayó, dijo, me muero. Oyó don Bonifacio, en esta vida, esa alma quedará a la tuya unida. Bobadilla, más pálido que el muerto. Unidas nuestras almas, repetía. Hablando solo y agregaba, es cierto. Siento su alma bullir dentro la mía. Compaso torpe, vacilante, incierto, en cruel, penosísima agonía. Se dirigió a su casa lentamente, pintado el estupor sobre la frente. Horrible noche, tétricas visiones. En tropele espantoso le asaltaban. Ya eran monstruos que, haciendo contorsiones, una herida profunda le mostraban. Ya voces mil que, en lentas vibraciones, del fondo de un sepulcro le llamaban. Hasta que, a fuerza de sufrir rendido, cerró los ojos y quedó dormido. Fin de Sección 1 Sección 2 de Don Bonifacio, de José Milla y Bidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Parte 2 Ocho veces había recorrido. El rubicundo Apolo en su dorado. Carro el espacio etéreo, precedido, de la rosada aurora y rodeado, de los festivos genios que, al tañido, acuden de su lira, floreado. Está el exordio, este Galimatías. Quiere decir, pasaron ocho días. No tengo yo la culpa, los doctores, de la que se llamó clásica escuela, del latino y del griego imitadores, tan en boga allá en tiempo de mi abuela, que el dulce lamentar de los pastores, remedaron en tierna cantinela. Me enseñaron que no es poeta el hombre, que a las cosas las llama por su nombre. León, Herrera, Rioja, Garcilaso, mi pobre musa nunca irreverente, os faltará al respeto. Del Parnaso, español el orgullo eternamente, seréis y nunca llegará al ocaso, de vuestra gloria el astro refulgente. Siempre vuestras dulcísimas canciones conmoverán los tiernos corazones. Yo lo único que digo es una cosa. ¿Por qué se ha de tachar de desatino el llamar cuando no se escribe en prosa, sol al sol, al pan, pan y al vino, vino? Maldita poesía melindrosa, la que a casa de tropos de continuo apela a cien metáforas oscuras para nombrar a Dios y a sus criaturas. Los ocho días largos que siguieron a aquella funestísima aventura que ocurrió el infeliz letrado fueron ocho siglos de angustia y de tortura. Corrió que estaba malo y acudieron amigos y vecinos con premura, gente caritativa no curiosa, a ver si se ofrecía alguna cosa. Como don Bonifacio era hombre solo, la parte femenil del vecindario antes habría ido al frío polo, que a visitarle, pero a extraordinario, siendo el caso despacio meditolo. De la grave reunión fue el juicio vario, y dividida estuvo la asamblea, la bonita por no, por sí la fea. Pues que la votación está empatada, dicen resolverá la presidenta, una señora viuda muy honrada, que cuando más llegaba a los setenta, toció, escupió, se puso colorada, y en voz medio gangosa, grave y lenta, un speech insertó muy erudito, lástima que no esté en el manuscrito. Que irían decidió doña Serapia, por lo cual hubo mucha peladera. Malos juicios acuden en prosapia, su hija Lola no sufre el ser soltera. Dice una, no, dice otra, si es que tapia. Un gran pleito le ha puesto y considera, que si no la defiende bobadilla, ya no podrá comer ni una tortilla. Pero fueron al fin, en la pocento, del infeliz enfermo las vecinas. Asaltaron, serían como siento, y gracias que no usaban crinolinas, sino sólo el tontillo aditamento, que ahuecaba las telas ricas, finas, del vestido, más no con el exceso, que se estila hoy en día, nada de eso. En un momento el cuarto convertido, estuvo en un infierno, cataplasma. Dice una, eso lo sana, mi marido. Pobrecito, la usaba para el asma. La jeringa, grita otra, poco ruido. El hombre es moro al agua, si se pasma. Quien lo fleta, yo no, traigan untura. Lavativas de miel, de rapadura. Derribaban los muebles, se empujaban. Las unas a las otras, daban vueltas. Sin objeto especial, recomendaban. Se guardase silencio, pero sueltas. Las lenguas, ellas mismas atronaban. Al enfermo, atacaronle resueltas. Con cáusticos, su cuerpo entapizaron, y lavativas mil administraron. En medio de tanta loca varaunda, apareció el doctor, a vil galeno, cuya ciencia vastísima y profunda, nunca había podido poner bueno. A un solo enfermo, faz meditabunda, sentencioso al hablar, grave y sereno, alzó del pabellón una cortina, y con voz hueca dijo, escarlatina. No bien oyó nombrar la contagiosa, enfermedad del grupo bocinglero. De las vecinas, pies en polvorosa, puso en un santiamén, sea un gallinero, asoma un gavilán o una raposa, para escapar del enemigo fiero. Con menos prisa corren las gallinas, que salieron del cuarto las vecinas. Libre ya de la incómoda polilla, el astuto doctor volvió al paciente. Tomóle el pulso, se acercó a una silla, y formuló el diagnóstico siguiente. Febris tabifica, pues no es sencilla. La enfermedad progresa velozmente. No hay sujeto, un horrible tabardillo. Padece y repetía, no es sencillo. Una receta, no en latín, en griego, pues nadie la entendía, dejó puesta, y tomó al punto las de Villadiego. Se vio pronto obligado a dar respuesta. ¿A todas las vecinas, muere luego? ¿Con qué se pega el mal? ¿Ya está dispuesta? La confesión, a todas con misterio. Respondía el doctor, el caso es serio. Entretanto, el enfermo desdichado, de un interés objeto tan extraño. Sudó su calentura, despejado. Sintió el entendimiento, y con el baño, copioso de sudor, quedó curado. Sin otro resultado ni más daño, que el dolor de las llagas que le abrieron, los cáusticos sin fin que le pusieron. Mientras duró la enfermedad aquella, de todas las vecinas bachilleras. Sólo doña Serapia y su hija bella probaron que querían muy de veras al buen don Bonifacio, la doncella. Pasaba junto a él horas enteras, por supuesto de madre acompañada, como niña modesta y recatada. Era Lola una joven muy pulida, blanca tés, negros ojos, breve cuello, sonrisa seductora, gracia y vida, de sus facciones el conjunto bello. Respiraba, mas nunca presumida. Señales daba de acordarse de ello. Conservando, sin arte y sin amaños, puro el candor de sus primeros años. Por mostrar gratitud don Bonifacio, pasó a hacer a la viuda una visita. Se habló de todo, fiestas de palacio. Enfermedades, lluvias, mas Lolita. No levantó los ojos y un topacio, que el dedo de marfil, joya exquisita. La sortija, no el dedo, le adornaba. Como en éxtasis muda contemplaba. Perdido, enamorado como un loco, quedó el pobre letrado y a su casa. Volvió resuelto, o le faltaba poco, a descubrir el fuego en que se abraza. A la que lo encendía, me sofoco. Decía el infeliz, ¿qué es lo que pasa? ¿En este corazón antes tan quieto? Oh amor, tú le yacato y me someto. Enamorarse por la vez primera, cuando ya se han pasado los cuarenta, pues no es poca fortuna, friolera. Yo sé quién no los tiene, y si la cuenta. A hacer exactamente se pusiera. Puede ser que llegaran a sesenta, más o menos las veces que Cupido dejó su corazón de muerte herido. Pero cómo ha de ser de su destino, cada cual obedece a la ley dura. Hay quien en el revuelto remolino, de las pasiones haya sepultura. Quien con amiga estrella y mejor tino, de la vida en el mar seguir procura. Navegante feliz el rumbo cierto, hasta llegar al suspirado puerto. Bobadilla pensaba y repensaba, ¿de qué tretas o ardides se valdría? Para mostrar la llama que abrazaba, su pobre corazón ya discurría. Escribir una epístola empezaba, pero a pocos renglones advertía, que declinaba en memorial o escrito, y se ponía de un humor maldito. Al fin, después de una semana entera, pasada en tan diabólica batalla, dijo, pues bien, suceda lo que quiera. Habló a doña Serapia, si no, está ya. Mi corazón como una bomba, fuera. Miedo pueril, se acerca a una pantalla. De cuerpo entero, adorno de su sala, y despacio se peina ese acicala. Ya fuese hecho pensado o contingencia. Doña Serapia se encontraba sola, cuando entró Bobadilla, la presencia, de la graciosa interesante Lola, en aquel lance fuera una imprudencia. Pero tratóse de ella, ponderola, su madre de modesta, de hacendosa, de obediente, sumisa y cariñosa. De una hora pasaba la visita, y a pesar de tantísima indirecta, aún no soltaba el trapo. Oh, sí, Lolita. Decía, es bella, angelical, perfecta. Y sudaba de miedo, necesita. Marido de una edad algo provecta. Dijo la madre, que advirtió su apuro. Un hombre como usted, oh, sí, seguro. Contestó el abogado, y de dolores. Acabó por pedir la blanca mano. En medio de congojas y sudores, Doña Serapia al fin vio que no en vano. Empleó su retórica y sus flores. Usted, don Bonifacio, es muy cristiano, dijo, y un caballero muy cumplido. Pero debo pensarlo, un año pido. Un año, santo Dios, ¿para quién hecho? Pedazos tiene el corazón o rabia. Porfío alegó razones de derecho, y su disertación fue larga y sabia. ¿Qué se había de hacer si de provecho no eran los argumentos con su labia? Por no perder el tiempo en más porfías, el año convirtióse en ocho días. A su casa volvió don Bonifacio, a esperar la respuesta con fastidio. En vez de parladorio, leyó a Horacio, y en lugar de su olor sanó el ovidio. Saboreando estaba muy despacio, placer que por mi parte yo le envidio, de esos panales la sabrosa miel, cuando entró un criado y le entregó un papel. Ya estaba todo listo, el confesor. De doloritas fue de parecer. Que era un partido bueno aquel señor. Los tiempos eran malos, escoger. Era difícil cosa, otro postor. Habría o no, prudente la mujer. Debía, en todo caso, en su sentir, al único que hubiera preferir. Si quedó muy contento el pretendiente. Del confesor con el dictamen raro. No lo sé, más al pie de la prudente. Consulta este auto decisivo y claro. Puso la suegra, infieri, está corriente. Hable usted con el cura sin reparo, y vea que no pasen muchos días, porque es bueno evitar habladurías. Todo quedó allanado en un momento. El letrado, padrinos y testigos. Listos tenía para el casamiento, y avisados ya todos sus amigos. Cuando una noche, solo en su aposento, se hallaba medio abiertos los postigos, de la ventana el viento hizo un ruido, creyó escuchar tristísimo gemido. Pusose en pie al instante el abogado, y dijo en alta voz, desde mañana, la vida seguiré que me has trazado. Déjame en paz, espíritu de arana. Dices bien, es un necio o un menguado, el hombre que los sesos se devana, por aprender, la ciencia, teoría. Viva el amor, el juego, la alegría. Y todo en él cambió, como impelido, del espectro interior que le agitaba. Aquel hombre tan quieto y comedido, en el trato común desafiaba, a los que no le habían ofendido. Las noches en desórdenes pasaba, con asombro de amigos y vecinos, que no entendían tales desatinos. Vestido como el pueblo con chaqueta, solo en una taberna estaba un día, y entabló este monólogo, un trompeta. Era Pitágoras, por vida mía, si su filosofía está incompleta, de un gran secreto de psicología. A mí me tocará el descubrimiento, pues dos almas en mí conozco y siento. Dentro mi cuerpo el ánima de araña, está indudablemente desde aquella, terrible noche en que con fe amaña, puse fin con su muerte a la querella. De Bonifacio el alma, cosa extraña, vive también no en amistad con ella, sino en lucha terrible, destructora, unas veces esclava, otras señora. Con aquella teoría o disparate, soñaba el buen señor continuamente, pruebas había dado del combate, que agitaba su espíritu de mente, ya como un pillo obraba el pobre orate, ya en lúcidos intervalos, prudente y juicioso como antes se mostraba, según el alma que le gobernaba. Y continuó diciendo, sí, cabal, mi juicio está, disfruto de salud, una de mis dos almas que obro mal, me dice a veces más de la virtud, a que la una me inclina su infernal, compañera con fuerza y prontitud, me desvía y me rompe el corazón, de sus malas pasiones el arpón. ¿Qué dirían los sabios y doctores de la universidad si yo explicara, que el alma de aquel muerto entre dolores, arrojada del cuerpo, cosa rara? Vive a la mía unida y sus peores, instintos sobrepone o equipara, a los instintos de mi alma buena, sufriendo así las dos horrible pena? Después de aquel discurso tan enfático, Bobadilla apuró el licor alcohólico, de una botella entera y, como extático, se quedó pensativo y melancólico. Todo juicio y razón perdió el maniático, con el brebaje embriagador diabólico, y seis horas pasó caído, pálido, aletargado, consumido, escuálido. Bajo la mesa hallólo el tabernero, y como a la sazón pasó una cama, de muerto por la calle que un tercero, llevaba con cuatro indios, va, los llama. Y en tono compungido y lastimero, les dice que el letrado de más fama, en la ciudad don Bonifacio Manso, de la muerte gozaba ya el descanso. Les entregó el cadáver, lo acostaron, en la cama de muerto, al cementerio, con paso lento y grave lo llevaron, rezando iba el tercero atrás, muy serio, en la capilla lo depositaron, encendieron dos velas y al imperio, de la muerte quedóse allí entregado, el infeliz maniático abogado. Fin de sección 2 Sección 3 de Don Bonifacio, de Josemilla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Parte 3 ¿Era muerte aparente o bien real, la del pobre que fue tan sanfazón, despachado, sin pompa funeral, por orden del estúpido obribón, del tabernero, cosa muy cabal? Es que si el héroe de esta relación hubiese estado en realidad difunto, el cuento era acabado en aquel punto. ¿Pero no estaba muerto? ¿Era letargo? ¿Sueño causado por el magnetismo? ¿Catalepsis o síncope muy largo? ¿De cloroformo efecto o de hipnotismo? Todo eso pudo ser, y sin embargo, por no incurrir en un anacronismo, diré que lo que había era tan solo, que el infeliz letrado estaba polo. Una disertación muy erudita, con textos de muchísimos autores, que aunque no se hayan visto se les cita, porque los nombran otros escritores, de perlas viene aquí, se necesita, ser atrevido y mil admiradores, sobre la fe de citas que no entienden, el diploma de sabios nos extienden. Mas qué sé yo de estado patológico, de anestesis ni sueño cataléptico, ni sé lo que es el hombre fisiológico, ni he examinado nunca un epiléptico. En ese laberinto paradójico, de opiniones contrarias como escéptico, ¿me mantendré con vuestro beneplácito? Caros lectores, pues lo tengo tácito. Y vuelvo a mi historieta o mi conseja, ¿qué sucedía mientras el presunto, muerto, ocupaba aquella cama vieja, en la cual reposó más de un difunto? El códice en silencio no lo deja, la funesta noticia voló al punto, por la ciudad y el lance en modos varios, se contó con diversos comentarios. Según unos, el hombre había muerto, por haberse sorbido una docena. De botellas de ron, eso no es cierto. Dice otro, es un error, pues yo de buena. Tinta he sabido cómo ha estado el tuerto. Don Sebastián Ibañez Barberena, sujeto muy veraz que no anda en bromas, me lo contó con puntos y con comas. Dice don Sebastián que oyó decir, a otro a quien lo contó don Juan Corral, no mentira que fue don Blas Genmir, que lo supo de un hombre muy formal, que a bien que no le dejará mentir, a cuya criada no se sabe cuál, de las que tiene, dijo la de enfrente, que manso había muerto de repente. De modos mil corría la noticia. Y cada nuevo cuidam que la daba, ya sea por olvido o por malicia, sus notas y adiciones le agregaba. Al fin llegó a saberlo la justicia, que no tan lista como ahora andaba, que no hay sumario que dilate un mes, ni causa que no esté concluida en tres. Tomaronse dos mil declaraciones, prendieronse doscientos perillanes. Acumularonse las actuaciones, docenas de ligeros gavilanes, alias corchetes, fondas y mesones. Registraron y al fin de sus afanes, lo único que se supo, y eso cierto, fue que el difunto aquel estaba muerto. Olvidaronse todos los defectos, que antes se le tachaban, quien su ciencia, ponía por las nubes, quien perfectos. Juzgaba sus escritos, su elocuencia. Alababa uno y otro los muy rectos. Sentimientos del muerto, su conciencia, tan rígida y severa y el decoro, de que dio siempre ejemplos en el foro. Ni dejó de salir en la Gaceta, un artículo escrito con talento. Gaceta se escribía antes con Zeta. Que dijo así, con mucho sentimiento, tenemos que anunciar, vaya una trompeta, quien lo ignoraba ya, el fallecimiento, que también sentirán nuestros lectores, de uno de los más sabios y mejores. Por desgracia, comido de polilla, del ejemplar aquel estaba el resto, siendo de la curiosa Gacetilla, el solo que ha quedado y por supuesto. El elogio cabal de Bobadilla, no llegó hasta nosotros, y a más de esto, la rectificación está perdida, que se puso al saber que estaba en vida. Oh, morirse, morirse es mucha cosa. Quien en las luchas de esta vida lidia, expuesto a la calumnia venenosa, y a los mortales tiros de la envidia. ¿Cómo no ha de querer bajo la losa, dormir tranquilo aquel a quien fastidia, del mundo la diabólica balumba, la paz ansía de la oscura tumba? Doña Serapia Pérez, la viuda, que había estado a punto de ser suegra, del difunto letrado, o alma cruda, alma insensible, empedernida, negra, cuando ya de su muerte no se duda, en su interior muy mucho que se alegra. De castigo de Dios la califica, pues burlada dejó a su pobre chica. Mucho tuvo que oír la pobrecita, cuando quedó deshecho el matrimonio, por no haber vuelto bobadilla, hijita, dice una solterona, si el demonio, son los hombres, quien más los necesita, no los haya, si a mí con don Antonio, me sucedió, pero en el garabato, no está la carne porque falte gato. Niña Serapia, un viejo muy machucho, dice a la setentona allí presente, Lola, qué caballada, siento mucho, la que les ha jugado el pretendiente. Yo lo tenía dicho, si es muy lucho. Lucho, no ducho, dice cierta gente, en eso de engañar, con qué plantada, la dejó, vea usted, qué caballada. Oh, hipócrita amistad, falsa y mentida, simpatía, qué bárbara se afana, por rasgar más y más la abierta herida, con una charla insustancial y vana. Manda la caridad, si no es fingida, de la desgracia ante la ley tirana, cerrar los labios y apartar los ojos, a la víctima ahorrando los sonrojos. Entretanto, ¿qué fue de bobadilla? No podemos dejarle en el olvido, sin faltar a la regla más sencilla, de novelas y dramas, bien dormido, estaba allá en la lóbrega capilla. Soñando o sin soñar, nunca he sabido, si durante esta extraña somnolencia puede o no funcionar la inteligencia. La noche estaba aún bastante oscura, cuando de aquel letargo tan pesado, comienza a despertar y, aunque procura traer a la memoria lo pasado, se afana inútilmente con pavura, la cabeza levanta y rodeado, al verse de aquel fúnebre atavío, por su frente resbala un sudor frío. Lo que dijo o pensó en aquella cama, de cierto no lo sé, pero se inclina, mi mente a recordar el bello drama, al cual de la ambiciosa Catalina, Howard la historia dio argumento y trama, en una tumba duerme la heroína, disipado el narcótico, despierta y tiembla al ver que la creyeron muerta. Ha sido un bonifacio cuando alcanza, que llegó hasta tocar esos umbrales, donde se deja ya toda esperanza, como dice Alighieri, da señales, de profundo terror, baja, se lanza, por la capilla y dos horas mortales, oculto en un rincón el pobre pasa, hasta que abrieron y se fue a su casa. Nadie le vio salir, ni alma viviente, halló en la calle que era muy temprano, encerróse en su cuarto y diligente, ocultó su regreso, con la mano, en la surcada y abatida frente, meditó en aquel lance, y no fue en vano, el susto que llevó, pues aterrado, vio el abismo a donde iba despeñado. Su alma triste, abatida, pesarosa, en un continuo meditar se emplea, y a brotar vuelve en ella, misteriosa, del bien perdido la doliente idea, como dice Quintana, apenas osa, espantada, empañado de aquella mancha fea, su corazón abrirse a la alegría, dando vuelo a amorosa simpatía. Más una noche pierde la paciencia, y en su capa embosado hasta las cejas, va, y con más erotismo que prudencia, de su adorado bien llega a las rejas. Alumbraba la luna, y con licencia, de madre acompañada de dos viejas, esclavas, al balcón sale Lolita, ve a aquel fantasma, y aterrada grita. Don Bonifá, y al punto desmayada, del balcón una esclava la retira, mientras la otra corre y azorada, da el parte a la señora, ésta se admira, del miedo de la niña, que no es nada, asegura y porfía, pero mira, el espectro que tanto las aterra, y pum, como una bomba viene a tierra. Mande usted que me abran, desde afuera, dice don Bonifacio, el muerto, el muerto, dicen adentro en coro y en carrera, atropellada en grande desconcierto, echan a huir, al fin se desespera, bobadilla y por un postigo abierto, de la ventana arroja alguna cosa, en la sala desierta y silenciosa. Lo que introdujo fue un grueso folleto, en que con grande habilidad hacía un resumen histórico completo, o exposición de la cuestión del día, como ahora se dice era su objeto, probar que el que difunto se creía, estaba vivo con su carne y hueso, y un gran volumen escribió para eso. Oh, el folleto, el folleto es cosa buena. Quist est tan becor, es decir, tan necio, que no pueda, sin gran fatiga y pena, dar un folleto en que se hable recio, de la cuestión romana o sarracena, trate al sultán y al papa con desprecio, trásele la política a la Francia, y étele ya sujeto de importancia. Como en aquellos tiempos, por fortuna, otros dirán desgracia, en nuestra tierra, lo mismo que de cuentos de la luna, era hablar de política, de guerra, protocolos, alianzas, ni otra alguna, de esas cosas con que hoy se nos destierra, el fastidio, nuestro hombre el grave asunto, de su muerte tomó cual texto y punto. Después de hablar de aquello del letargo, que explicaba a su modo, del olvido, de la novia en capítulo muy largo, trataba y ese punto esclarecido, dejó perfectamente, se hizo cargo, de lo que habrían dicho y aún creído, y con copia de sólidas razones, refutó las contrarias opiniones. Doña Serapia, que, pasado el susto, volvió a la sala y recogió el escrito, lo comenzó a leer con rostro adusto, pero a las pocas fojas, pobrecito, exclamaba, ahí está, no por su gusto, a mi lola dejó, como el maldito, del viejo aquel decía, y será cierto, que el buen don Bonifacio no haya muerto. Averiguarlo por sí misma quiso, y al letrado llamó con ese objeto, por medio de un recado muy conciso, acudió bobadilla y un completo, descargo dio de cuanto fue preciso, pero no está usted muerto, en gran secreto. Ella le preguntaba y él decía, si lo estuviera, no lo negaría. Cediendo a una razón tan convincente, la señora se dio por satisfecha, el punto discutido largamente, de aquello de la boda ya deshecha, en la misma sesión naturalmente, por completo quedó toda sospecha, y de unión y de paz en testimonio, concertose otra vez el matrimonio. Como niña obediente y bien criada, Lola acató la voluntad materna, en la ciudad dio grande campanada, la noticia creíase en la eterna, mansión al abogado, pues es nada, un muerto que se casa, sempiterna, fue a la charla, y algunos no creyeron, sino cuando sus propios ojos vieron. Ocho días después se hace la boda, del abogado el júbilo rebosa. Media ciudad asiste, si no toda. Admíranse las gracias de la esposa. Lo único que a un amigo le incomoda, es que tiene apariencias de celosa. Aconseja al marido duro trato, y que cuanto antes pueda, mate el gato. Luce la novia un traje muy vistoso, sobre la enagua de glacé de plata. Brilla rico bordado primoroso, de fino material, una ancha bata, de terciopelo azul, de un modo airoso, abierta por delante y que se ata, a la cintura, el peto descotado. Deja ver con encajes adornado. Como el traje no baja del tobillo, descúbrese al andar el pie ligero. Con el chapín de raso y el palillo, con aros de ballenas o de acero, formado el guarda infante o el tontillo, ahueca en derredor el traje entero, el cabello empolvado, por supuesto, recogido hacia atrás y bien dispuesto. Excusado es decir que se bailó, y se sirvió un espléndido ambigú. Más de una bella dama allí lució, sus brillantes y traje de tisú. La orquesta, era fatal, acompañó. A la novia las coplas del mambrú, y estando en lo mejor de la canción, reventaron las cuerdas del violón. Los jóvenes, con mucha cortesía, sirvieron a las damas y cedieron. Los puestos de la mesa, a lo que había, de más respeto en la reunión, bebieron. Con la moderación que se debía, esperar de su clase y no incurrieron. En falta de atención o miramiento, se perdió aquella raza, que lo siento. Cuatro o cinco señores de copete, y unas cuantas señoras a otra pieza, pasaron y extendiendo un gran tapete. Jugaron, por supuesto, con limpieza. No sé si era al tresillo, al tenderete, o si al paro, más bien, pues con presteza, de uno en otro pasaban los poblones, sin susto de los ricos pelucones. En fin, fue un casamiento muy sonado. Hablose de interés, de sacrificio, de matrimonio por razón de estado, y un poeta ramplón chucán de oficio. El casamiento del resucitado escribió y se firmaba Don Simplicio, una cuasi-comedia pesadísima, que declararon todos graciosísima. Fue la luna de miel de bobadilla, dulce y tranquila, en plácida aventura. Las horas pasan, ni una nubecilla, cruza en la atmósfera serena y pura. De aquella su locura o pesadilla, que el corazón en hórrida amargura, le hundió, parece no quedar ni rastro. Brillante luce de su dicha el astro. ¿Quién nos diría cuando sin sospecha, de la fortuna en brazos anhelamos, la vida eternizar que nos acecha? Pena traidora, la cabeza alzamos, y vemos, ay, la tempestad deshecha, próxima a reventar, las que forjamos. Dichas mentidas, glorias ideales, las van hurtando pérfidos los males. Ha sido un bonifacio a la alegría. Abre su corazón y sin cautela. En la fortuna cándido confía. Goza del bien presente y no recela. Del porvenir, pero traidora, impía. La desventura tras sus pasos vuela. ¿Cuál se verá de su funesta historia? Y adiós en sueños de fortuna y gloria. Sección 4 de Don Bonifacio, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Parte 4 Qué cómodo, qué fácil y qué bueno es el darse hoy en día uno a poeta. Ya en el estilo pastoril y ameno, ya invocando la épica trompeta. Hay quien remeda el rebramar del trueno, quien las lamentaciones del profeta, y quien en trovas dulces y sencillas, canta como las tiernas abecillas. Cualquiera de esos géneros derecho, a la gloria conduce, por mi parte. Yo todos los adopto y aprovecho. Ved la elasticidad, cuánta es del arte. Lo que más me conviene, no desecho, ni aún lo trivial y bajo. Se comparte, entre la entonación sonora y brava, y el canto llano merreal octava. Cuando apenado estoy, lloro o suspiro. Cuando quiero reír, río contento. Del estado de mi alma yo me inspiro. La mina al explotar del sentimiento. De alada mariposa imito el giro, que de una en otra flor pasa al momento. No es mi musa la abeja laboriosa, que emplea un día en una sola rosa. Siguiendo voy mi cuento poco a poco, y a mis divagaciones dando rienda. Tal vez imito, sin saberlo, al loco, que hace el primer papel en mi leyenda. Ya las memorias del pasado evoco, ya entremetiéndome en la actual contienda, las cosas y las épocas confundo, que haya honorate más, que importa al mundo. Ese pie se lo robo cuasi entero, a otro loco sublime, oh espronceda. Qué temprano el riquísimo venero, se agotó de tu numen, que nos queda, de tu genio fecundo y altanero. Lo que basta, no más para que pueda, juzgar el mundo a do habrías llegado, por el estro divino arrebatado. Morir tan joven, cuando la fortuna, tal vez le sonreía placentera. La tumba para algunos es la cuna, de la vida inmortal que les espera. Para esos no es la muerte ni importuna, ni horrorosa quizá, la lisonjera. Idea de dejar grata memoria, torna su lobreguez en luz y gloria. Perdonadme, lectores, si mi vista, cual la de quien prosigue un largo viaje, curioso observador, sabio o turista, por doquiera se esparce, ve el paisaje. El horizonte, el bosque, y como artista, dibuja la pradera y el boscaje, y su marcha detiene de continuo, perdiendo el derrotero del camino. Como vuelve a buscar aquel viajero, del bosque secular en la espesura, el que perdió estrechísimo sendero, así mi mente reanudar procura, la interrumpida narración, yo quiero, seguir la pista hasta la sepultura, al hombre de quien soy cronista fiel, y si es preciso, moriré con él. Le habíamos dejado, lo recuerdo, en su tranquilo hogar bien instalado, dichoso cuanto cabe, sano y cuerdo, ejerciendo su oficio de abogado, en el cual por lo visto no era lerdo, pasaba el tiempo y más enamorado, estaba cada día de su esposa, que era, como va dicho, muy graciosa. No bien puso sus lares la muchacha, en el hogar doméstico y el fardo, del menaje cargó, muy vivaracha, se comenzó a mostrar, como el rey sardo, corteja a Garibaldi, y como agacha, humilde la cabeza un joven bardo, al escuchar el nombre de zorrilla, la corteja y la cata bobadilla. Claro ingenio la dio naturaleza, pero criada en ignorancia suma, ya sea por incuria o por pereza, apenas sabe manejar la pluma. El abogado intenta la proeza de disipar aquella espesa bruma, en que envuelta su noble inteligencia, ha estado por veinte años, qué paciencia. Quiere enseñarla a traducir latín, mas ella ni se presta ni se da, y siempre le contesta que, buen fin, la mujer que lo sepa no tendrá. Él insiste y se arma un san quintín, un casus belli, y se conforma ya, no sin grave dolor del corazón, con que Lola no entienda a Cicerón. Mientras ella devana el hilo o seda, hace que el pobre tenga la madeja, y le riñe impaciente si se enreda, el buen don Bonifacio no se queja. Riyéndose a sus olas ella queda, y dice, pues que no casó con vieja, sino con moza de gentil talante, haga paciencia al viejo y que me aguante. Siempre atento a su gusto o su capricho, él busca sin cesar las ocasiones, de complacerla sabe que se ha dicho, que en la casa ella lleva los calzones, y que no falta algún maligno bicho, que cuenta que le da de bofetones, si intenta resistir sus veleidades, mas no hace caso de esas necedades. Tiene Lola una amiga de la infancia, de su edad más o menos, quien de cierto, sabe nunca esas cosas, la constancia, de la amistad aquella yo no acierto, a comprender por una circunstancia, no hay en sus genios el menor concierto. ¿Veis al Austria y la Italia, todavía? Es entre ellas menor la analogía. Es seria y melancólica Cecilia, de estatura elevada, cuerpo y cara, cuasi perfectos, ya de su familia, solo el padre quedó, Diego de Lara. Honrado comerciante, a quien auxilia, bobadilla en un cobro que repara, su fortuna bastante quebrantada, por cierta empresa que quedó frustrada. Grave Cecilia y Lola muy festiva, siempre en contradicción y siempre unidas, el tiempo pasa y su amistad se aviva, a quererse y sufrirse decididas. La llama de su afecto más se activa, a pesar de las recias embestidas, que ya le dio de la discordia al viento, se amortigua y renace en un momento. Cuando el letrado pretendió la mano, de Lola fue Cecilia consultada. Dio un voto afirmativo, liso y llano, y la amiga quedó muy enojada. ¿Qué, tampoco merezco que a un anciano me quieres ver así sacrificada? Aconsejóla entonces no lo hiciera. Ya, ¿quieres verme envejecer soltera? Casóse al fin e igual intimidad, entre las dos amigas subsistió. En el paseo, en la festividad, se las ve juntas a una sola no. Que de aquella estrechísima amistad, Bobadilla también participó. Excusado es decirlo, forman pues, un triángulo equilátero los tres. Todo marchaba bien, pero el demonio, que nunca duerme, atravesó su cola para echar a perder el matrimonio del buen don Bonifacio y doña Lola. Si levantaron falso testimonio, o si la cosa fue rodando sola, no se sabe muy bien, pero celosa, como una tigra se volvió la esposa. Opuestas en deseos y opiniones, se las notaba con mayor frecuencia. Lola empezó a evitar las ocasiones de encontrar a Cecilia en la presencia, de Bobadilla cuyas intenciones, rectas y puras, ella en su imprudencia. Acusaba tenaz con injusticia, en él no habiendo sombra de malicia. Del amor compañera inseparable, pasión feroz que el corazón tritura, los celos, desgraciado miserable, quien de ese asíbar prueba la amargura. Tormento, roedor interminable, que martiriza el alma y la tortura. ¿Serás, como lo dice un moralista, un amor propio, necio y egoísta? El origen tal vez importa poco. El escéptico duque lo envilece. Como otras muchas cosas, ¿es un loco? ¿El celoso? Si no es, ¿qué lo parece? Creo, yo en esa clase lo coloco. Viendo cómo delira y se enfurece. ¡Ah, si pudiera, qué monografía! De esa extraña demencia aquí os daría. Pero no puedo, desgraciadamente. Allá en mis verdes años muchas cosas. Me propuse aprender, más velozmente. El tiempo se ha pasado, las odiosas. Arrugas luego surcarán mi frente. Ya las canas sacuden presurosas. Pronto mis cuarenta años cumpliré, y solamente sé que nada sé. Y ni eso sé muy bien, si lo supiera. Es claro cual la luz que algo sabría, y el apotegma mentiroso fuera, pues por su propia base pecaría. Para expresaros mi ignorancia entera, usé de aquella frase que no es mía. Muy sabio a la verdad debió haber sido el que escribió ese gran contrasentido. Celosa la mujer de Bobadilla, por amor propio o por amor ajeno, en eso no me meto ella a acribilla, a su marido que es un hombre bueno, y aún incapaz de la menor faltilla. Si nombra él a Cecilia con un trueno, responde ella y le grita, obsceno, viejo, Matusalén con humos de cortejo. Estando así las cosas cierto día, quizá el destino ciego lo depara, a ver un almacén o joyería, que acababa de abrirse, Diego Lara, lleva a Cecilia, Lola que quería, ver tanta prenda primorosa y rara, que se dice contiene el almacén, con su marido acude, allá también. Don Diego y Bobadilla cortésmente, al encontrarse luego se saludan, las jóvenes con aire indiferente, y aún hay quien cree advertir que se denudan. Pasan de uno a otro objeto, prontamente, piden, ofrecen, regatean, dudan. Cecilia ve un riquísimo collar, de finas perlas y lo va a comprar. Quinientos pesos, precio harto subido, es hija mía, dice la don Diego, para quien como yo tanto ha perdido, desiste de esa compra, te lo ruego. El hermoso collar apetecido, Cecilia sin hablar devuelve luego, pero triste los ojos ya no aparta de la magnífica y costosa sarta. Atenta estuvo Lola a aquella escena, de la cual no perdió punto ni coma, y al ver de su ex amiga la honda pena, su maligna alegría al rostro asoma. Parten Diego y Cecilia muy serena, la rica sarta de las perlas toma, y sin pedir rebajas al tendero, la guarda y dice, ya enviaré el dinero. A punto de abrazar allí a su esposa, estuvo el inocente del marido, salen y dice la alma generosa, ¿cómo es que comprenderte no he sabido? Mucho más que esa joya tan preciosa, vale tu corazón y enternecido, casi llora del gozo en el exceso, y ella dice, ¿qué viene a ser todo eso? Pues qué, piensas tal vez que no comprendo, dice don Monifacio, que advertiste, lo que Cecilia estaba allí sintiendo, el no adquirir las perlas, decidiste, comprarlas para ella, y, un tremendo, gritó dio Lola y dijo, cosa triste, es tener un marido tan caballo, yo regalarlas a, mejor me callo. Como el que ve caer un espantoso, rayo a poca distancia de repente, y ni se mueve ni habla temeroso, pintado el miedo en la amarilla frente, así se queda el infeliz esposo, con aquel golpe rudo y contundente, sin atreverse a pronunciar vocablo, como una monja a quien se asoma el diablo. No volvió a hablar de las famosas perlas, y además juró a Dios y a su conciencia, no levantar los ojos para verlas, tan medroso quedó con la ocurrencia. Moría en tanto Lola por hacerlas, ver a Cecilia un día de asistencia, en catedral, en la Semana Santa, adornóse con ellas la garganta. La supuesta rival con su mantilla, mezclada estaba en el concurso bario, cuando entró la mujer de Bobadilla, alzó los ojos del devocionario, y los fijó en la espléndida soguilla. Alguno creyó ver que su rosario, mordió en su rostro se pintó el coraje, pero en silencio devoró el ultraje. Lolita aprovechó las ocasiones, de mostrar a Cecilia la presea, en saraos, banquetes, procesiones, con ellas se engalana y pavonea. ¿Qué perlas, dicen todos, mil dublones? ¿Valen lo menos un caudal emplea? Bobadilla en alhajas de su esposa, qué joya tan magnífica y costosa. Mas luego sucedió que con el uso, pues siempre Lola andábalas llevando, en todo peligroso es el abuso, el hilo del collar se fue gastando. Para ir a cierto baile se lo puso, y cuando más contenta iba danzando, reventóse, las perlas se salieron, y entre el gentío inmenso se esparcieron. Lanzó la joven de dolor un grito. El marido acudió con sobresalto, mirándola quedóse de hito en hito, pálido de terror, de aliento falto. Busca mis perlas, búscalas, maldito, dijo la esposa, y hacia atrás un salto. Al oírlas nombrar dio Bobadilla, cayó de espaldas y rompió una silla. Ríe a más no poder la concurrencia, celebrando lo cómico del lance, de la esposa el dolor y la impaciencia, del marido el ridículo percance. Cecilia estaba allí, la indiferencia, más completa mostró en tan feo trance, pero mi suspicacia sí sospecha, que estaba en su interior muy satisfecha. Desde el día siguiente, cartelones, aparecen en todas las esquinas. Ofrece Bobadilla, cien doblones, al que le entrega aquellas perlas finas. Da encargos en tabernas y mesones, van y vienen amigas y vecinas, y por fin, qué fortuna la de Lola, todas se hallaron, no faltó una sola. El bueno del marido presuroso acude a un entendido lapidario, que es también un platero muy famoso, llamado, feo nombre, candelario. Es un tercero, viejo y achacoso, muy hábil, aunque un poco estrafalario. Medio visco, sin dientes, contrahecho, con el apéndice de un gran huehuecho. En un momento colocó las perlas. Ño candelario, y cuando Bobadilla, pasó al siguiente día recogerlas. Encontró ya arreglada la soguilla. Me ha parecido bien, dijo, ponerlas, en vez de seda de hilo o de pitilla. De violón una cuerda, ahorcar podría, a su mujer y no se rompería. Con una estrepitosa carcajada, a la que unió el huehuecho su ronquido, celebró aquella chanza tan pesada, el insensato viejo, confundido, que doce Bobadilla, atravesada, como un clavo en el fuego enrojecido, sentía aquella frase tan terrible, presentimiento atroz, incomprensible. Oh, del destino bárbara influencia, un objeto quizá insignificante, las condiciones de nuestra existencia, viene a cambiar, el hombre, ese gigante, rey de la creación, su omnipotencia, de que se jacta necio, delirante, ve reducida a nada en un momento, por una arena que se lleva al viento. No toquemos sucesos del dominio, del hondo porvenir, ni anticipemos, como aquel espantoso vaticinio, cumplido llegó a verse, seguiremos, en su senda de horror y de exterminio, al destino fatal, y encontraremos, en todo el curso de esta historia triste, que a esa ciega deidad, nada resiste. Fin de parte 4 Sección 5 de Don Bonifacio, de José Villa y Bedaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Parte 5 Abobadilla con tenaz empeño, el atormentador presentimiento, acosaba, despierto o en el sueño, tranquilo no se hallaba ni un momento. No ya, como antes, plácido y risueño, se le veía, grave pensamiento, rodaba sin cesar en su cabeza, cubriendo su alma de mortal tristeza. ¿Qué es el presentimiento, fácilmente? De esta palabra alcanzará el sentido, quien quiera la medite brevemente, por muy poco latín que haya aprendido. Con anticipación el alma siente, impresiones que el cuerpo aún no ha tenido, rarísimo fenómeno, por cierto, que, como tantos, a explicar no acierto. Involuntaria e íntima emoción, por lo cual no se es dado descubrir, anticipadamente una afección, del organismo, tal es el sentir, de un escritor de gran reputación, es el presentimiento, ¿queréis ir? Su voto a consultar que da la ley, en la cuestión, pues es Monsieur Virrey. No me alcanza ni el tiempo ni el espacio, para exponer del sabio la doctrina, vuelvo a mi narración que, harto de espacio, hacia su desenlace se encamina. En su alma el infeliz don Bonifacio, pensamientos de muerte y de ruina, abrigaba, no más desde aquel día, en que oyó que a su esposa ahorcar podría. La horrible idea de se echar procura, en vano, en medio de falaz de lirio, vio una noche la pálida figura, de una mujer, la palma del martirio. En el pecho cubría sombra oscura. Su rostro, y a la luz de rojo sirio, que lanzaba su cárdeno destello, vio alguna cosa en torno de su cuello. Don Bonifacio en vano se afanaba, por descubrir del rostro las facciones. El velo funeral las ocultaba, horrorosas mortales contorsiones. Hacía la figura y escuchaba, el infeliz las lentas vibraciones, de una voz que clamaba en sus oídos, perdón, entre lamentos y gemidos. Lentamente la voz se fue alejando, y con ella también la misteriosa, visión aérea, pálido, temblando, bobadilla a la alcoba de su esposa, se dirigió, encontró la sollozando, y dijo al despertar que una horrorosa, pesadilla oprimíala cruelmente, mas se negó a explicar el incidente. Y sucedió que desde aquel momento, tranquilidad no tuvo ya dolores, cayó en el más profundo abatimiento, se apagaron del rostro los colores. Un mal interno, roedor y lento. La comenzó a minar, sabios doctores, que convocados fueron a consulta, no comprendieron la dolencia oculta. Así pasaba un día y otro día, y para el mal no había ya remedio, pues de aquella fatal melancolía, de aquel horrible, inexplicable tedio, la esposa del letrado se moría. Este no perdonó esfuerzo ni medio, para salvarla, pero nada pudo, evitar del destino el golpe rudo. Una noche, sentado junto al lecho, de la infeliz esposa, triste llora, y ahoga sus gemidos en el pecho, don Bonifacio, aquella se incorpora. De repente le dice, yo sospecho, que está próxima ya mi última hora. Perdóname si acaso por desgracia, te he ofendido, y concédeme una gracia. Tu deseo es mi ley, el abogado. Responde y ella añade, yo me muero. Ese collar de perlas que he llevado, últimamente, que se ponga quiero, dentro de mi ataúd, y sepultado. Conmigo sea, que este postrimero, voto que hago, en este trance duro, sea cumplido. Lo será, lo juro. Contestó Bobadilla, la cabeza. De dolores cayó sobre la almohada. Los labios mueve, y lentamente reza, la plegaria final, la sosegada. Agonía, tras breve rato empieza. Y una hora después, yerta, extenuada, cual débil planta por el rayo herida. Dolores en el lecho está sin vida. Como férreo puñal, la pena aguda. Traspasa a Bobadilla, su espantosa. Desgracia ve, y aún al mirar la duda, si es sueño o realidad, en su horrorosa. Aflicción no hay consuelo que le acuda. Al lado del cadáver de su esposa, la noche pasa, y el siguiente día, en desesperación muda y sombría. Al celebrarse el funeral pomposo, sin escuchar la voz de la prudencia, don Bonifacio acude pesaroso, a la que fue la luz de su existencia. Quiere seguir el desgraciado esposo, hasta el sepulcro, entre la concurrencia. Numerosa, pero harto indiferente, apareció en el templo de repente. Cerca del féretro cayó de hinojos. Abierto está, y en él, en paz, tranquila. Duérmela, pobre Lola. Alza los ojos. Don Bonifacio y tiembla, se horripila. Al ver aquellos lúgubres despojos, escucha el, Dei irae dais ila. Y en voz aterradora y convulsiva, exclama, deteneos, está viva. Suspéndese al momento el funeral. Quedan todos helados de terror. Y Bobadilla añade, ese mortal. Despojo que allí veis, es la exterior. Envoltura del alma angelical, que siento ya vivir en mi interior. Vive, sí, vive en mí la que yo adoro. Y rompe el desdichado en triste lloro. Dicen todos, la pena le enloquece. A su casa le llevan, con no poca dificultad, mas su demencia crece. Afirma que la ve, la oye, la toca. Y aunque a todos muerta les parece, habita en su interior, la misma loca. Perturbación que le acosaba extraña. Cuando murió a sus manos Juan Araña. Cuatro días después de sepultada, la muerta esposa vuelve al aposento. Bobadilla dirige una mirada. En derredor, un estremecimiento. Horrible siente, ha visto la olvidada. Sarta de perlas, el remordimiento. Su entristecido corazón comprime, y sobre aquella laja llora y gime. Disculpa no hay para su ingrato olvido, y la promesa que violó perjuro. Con acento apagado, conmovido, su esposa le recuerda, te lo juro. Repite a cada instante, y en su oído, resuena aquella voz que del oscuro, sepulcro donde yace el cráneo hueco, parece ser aterrador un eco. Cuando, pasado el riguroso duelo, por la primera vez sale de casa. El espectáculo de tierra y cielo, su contristado corazón traspasa. Brilla sereno el sol, tiende su vuelo. Rápido el ave que ligera pasa. La brisa matinal beben las flores, y ostentan sus purísimos colores. Lloran los tristes, ríen los dichosos. La ciudad se engalana y atavía. Los pastores conducen presurosos. El ganado a la verde pradería. De hacer nada se ocupan los ociosos. Por ganar más el rico estira el día. Nada ha cambiado, todo está lo mismo. Él exclama en su cándido egoísmo. Cuando en nuestra alma reina la tristeza, cuando abrigamos un pesar profundo, queremos ver a la naturaleza, vestir de luto y que comparta el mundo. La pena que nos roe, qué simpleza. Un individuo muere por segundo, y que de cada cual el duelo hiciera, la pobre creación, gracioso fuera. Pero como otros muchos egoísta, el buen don bonifacio sin trabajo, se persuade que aquel que le contrista, dolor agudo, desde Dios abajo. Todos sentir debieran, con la vista, fija en el suelo, mustio, cabizbajo, se vuelve a su retiro, y entre dientes, dice con voz colérica, indolentes. Cree su dolor eterno, porque olvida, que el tiempo nuestras llagas cauteriza, y que con ese bálsamo la herida, más profunda se cierra y cicatriza. ¿Qué sería, si no, la humana vida? Nada, por nuestra dicha, se eterniza. Breves son las venturas y los males, que en la tierra probamos los mortales. El que infinito su dolor figura, el que cree que por siempre huyó la risa, de sus labios y juzga su amargura, interminable por la ley precisa, que gobierna a la humana criatura, que así las penas cual las dicha cisa, ve sus caras memorias olvidadas, y al fin vuelve a reír a carcajadas. Bobadilla a la calma poco a poco, volviendo va, de la amistad escucha, la voz prudente, pero el pobre loco, cree sentir en su interior la lucha, de las dos almas, ni diré tampoco, que se olvidó de Lola, grande, mucha, es todavía su punzante pena, pero su alma la afronta más serena. El alma de su esposa le aconseja, resignación y entonces más tranquilo, está, pero otras veces dura queja, aquella alma hace oír y agudo el filo, del puñal del dolor herido deja, su triste corazón, ¿por qué el asilo? ¿De tu alma a la mía has ofrecido? Dísele y la condenas al olvido. Una tarde, noviembre comenzaba, batía con violencia el norte frío, del sol la viva luz interceptaba, de pardas nubes, pabellón sombrío, como un sudario fúnebre ocultaba, espesa niebla, lúgubre atavío, las calvas cimas de los dos más grandes, volcanes de esta parte de los Andes. Don Bonifacio, por la vez primera, va a visitar el sitio do reposa, la que fue de su suerte compañera, ve una corona de amaranto y rosa, sobre el sepulcro, adivinar quisiera, cuál ha sido la mano cariñosa, que llevó aquella misteriosa ofrenda, tal vez de afecto y de amistad emprenda. Inclinóse a besar las mustias flores, y al levantar del suelo la cabeza, del sol a los postreros resplandores. Cruzar vio una mujer, más con presteza, perdiose entre las tumbas sus dolores, más crueles su pena y su tristeza, renovados quizá instintivamente, al ver aquella sombra en su almaciente. Volvió solicito el siguiente día, por ver si la corona ya marchita, la mano amiga a renovar iría, más no vio a nadie, y aunque la visita, repitió muchas veces con porfía, todo fue inútil, más y más excita, su interés la romántica aventura, y su misterio comprender procura. De Lola el alma sin saber por qué, severa juzga aquel extraño afán. Al escuchar su voz, no volveré, dice don Bonifacio, y así van. Los días transcurriendo, yo no sé, añade pensativo, por qué están, estos impulsos combatiendo en mí, desde que aquella aparición yo vi. La visión misteriosa así me atrae, pero el alma de Lola me reprende, aquel deseo, lánguido decae, y vuelve a renacer, sólo suspende, sus impulsos violentos, más no cae, vencido, vive, y más y más se enciende, el amoroso y púdico incentivo, dentro mi pecho halagador activo. Una noche, al deseo no resiste, y al cementerio va don Bonifacio, de la amarilla luna la luz triste, débil se pierde en el etéreo espacio. Acércase al sepulcro, más desiste, vuelve otra vez, avanza muy despacio, y ve sobre la tumba reclinada, una mujer que reza arrodillada. Bobadilla se acerca lentamente, sin hacer al andar leve ruido. Nota que a pocos pasos casi enfrente, del sepulcro está un hombre que no ha oído, que él se aproxima, en voz grave y doliente, dice, bendita tú que aquí has venido, a orar por la infeliz que sin familia, la arrodillada le miró, Cecilia. Gritó don Bonifacio, y aterrado, con ambas manos se cubrió la cara, el otro ya se había adelantado, hacia él era el padre, Diego Lara. Tendió la diestra mano al abogado, y díjole tan solo, no extrañara, que quien a Lola había amado tanto, esa tumba regase con su llanto. Guardan los tres silencio, que la pena, como un dogal oprime la garganta, levántase Cecilia, y más serena, hacia don Bonifacio se adelanta. Su alma era pura, candorosa y buena, dice, espero que Dios haya en su santa. Gloria la premiará con la corona, inmortal con que al justo galardona. Sin alzar la cabeza, que rendida, parece por un grave pensamiento, no Bonifacio escucha la sentida, plegaria de Cecilia, hace un violento. Esfuerzo y la contesta, esa querida. Alma conmigo está desde el momento, en que salió del cuerpo, horrible lucha. Mira en su derredor, nadie le escucha. Ya Cecilia y don Diego están distantes, el infeliz letrado hacia su casa, se dirige con pasos vacilantes, cual dardo agudo aquella voz traspasa, su corazón de mil extravagantes. Sueños, la turba por su mente pasa, y pronuncia palabras sin sentido, de horribles pesadillas oprimido. Rodeada de vivos resplandores, ceñido el cuerpo de estrellado manto, ve bajar la figura de dolores, la guirnalda de rosas y amaranto, en la mano, hace cilia con las flores, ciñe el cuerpo, mas luego, con espanto, ve la corona en su garganta hundida, y en un collar de perlas convertida. Al despertar, un grito penetrante, lanza don Bonifacio, de su lecho, salta, y acongojado, delirante, lleva la mano a su oprimido pecho, de su esposa, cree ver aún el semblante, frío y tranquilo, en lágrimas deshecho, grita, perdón para ella, yo te pido, perdón para ella, y cae sin sentido. Fin de parte 5 Sección 6 de Don Bonifacio, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Parte 6 Un gravísimo escrúpulo me asalta, al llegar a esta parte de mi cuento, y es que, incurriendo en una enorme falta, olvidado dejé el fallecimiento, de una de las personas de más alta importancia en la historia, en el momento, mis lectores habrán adivinado, que aludo aquí a la suegra del letrado. Aunque no soy un ciego partidario, de todo aristotélico precepto, ni juzgo indispensable y necesario, seguirlo servilmente, en mi concepto, a no ser uno un hombre estrafalario. Guardará ciertas reglas, y yo acepto, la de que un personaje introducido, en el drama, no quede en el olvido. Se debe de decir precisamente, cuál fue su paradero, y si se hace, necesario que muera, consiguiente, es que antes de llegar al desenlace, se diga si se ha muerto de repente, o de un antiguo mal, y un aquí yace, de sobra no estará, ya que el más safio, quiere tener ahora un epitafio. Y así, para evitar reclamaciones, de algún pariente en grado cuadragésimo, de la suegra diré que a los pulmones, la dio un ataque de carácter pésimo, y pasó en paz de Dios a las regiones, de la muerte, en el año octogentésimo, de su edad, consolada con que Lola, no quedaría ya huérfana y sola. Dispénsenme los deudos si, lacónico, les parece tal vez el panegírico. Yo pasaría acaso por irónico, y lo que menos quiero es ser satírico. Si en un lenguaje altisonante, eufónico, arrebatado de entusiasmo lírico, pregúntase a los tiempos ya pretéritos de aquella anciana a los escasos méritos. Vuelvo a buscar el hilo que he perdido, en esta enredadísima madeja, y concluiré, conforme a lo ofrecido, mi historia con ribetes de conseja. Me dé perseverancia a Dios le pido, y a mi lector paciencia, pues no deja, de asaltarme el majín duda tremenda. Decidará ya al diablo la leyenda. En el suelo tendido largo a largo, recuerdo que dejé al protagonista. En el trance durísimo y amargo, de ver aparecer ante su vista, una escena espantosa, del letargo. Vuelve muy lentamente, aún le contrista, el recuerdo fatal al otro día, de la visión que creó su fantasía. Mas, fenómeno extraño, la execrable, pesadilla produce un repentino, interés misterioso inexplicable. En su alma, por Cecilia, su destino. Tiránico, inflexible, inevitable, le hace pensar en ella de continuo. Mas no es aquel amor puro y ardiente, que Lola le inspiró, lo que ahora siente. Es cierta propensión indefinible, de que no se da cuenta ni a sí mismo, que le impele con fuerza irresistible, como aquel que a la orilla de un abismo, por efecto de un vértigo, al temible, fondo se lanza, extraño magnetismo, que de ciertos objetos la presencia, ejerce por recóndita influencia. De Cecilia el recuerdo le fascina, y acaricia la idea halagadora. El alma de dolores acrimina, aquella inclinación humilde implora. Su perdón bobadilla y determina, huir de aquella maga tentadora. Todo es duda, temor, vacilaciones, entre sus dos opuestas propensiones. El padre de Cecilia la marea, de sus apuros becrecer, de Omoa, despacha unos añiles y confea, astucia unos piratas por la proa, la embarcación atacan, la amaltea. Muy cerca de la costa, una canoa recoge al capitán, que se echa a nado, y el buque en un momento es saqueado. Por colmo de su mal perdió el litigio, que bobadilla había dirigido. En un tiempo muchísimo prestigio, tenía su deudor, habría sido, según todos, grandísimo prodigio, ganar un pleito a un hombre tan querido, cuyo alto valimiento e influencia eran omnipotentes en la audiencia. Ya pues la aterradora bancarrota, veía aproximarse Diego Lara, y aunque no a la verdad la fea nota, defraudulento su opinión manchara, cuando ve el infeliz que se le agota, todo arbitrio y que ya nadie le ampara. Se va poniendo triste, macilento, y cae en un profundo abatimiento. Al saber situación tan afectiva, hace don Bonifacio el sacrificio, alma benéfica y caritativa, de buscar a don Diego, si un servicio, puede prestarle, dice, con activa, diligencia en las cosas de su oficio, le auxiliará sin interés alguno, recurso inesperado y oportuno. ¿Cómo nos engañamos? El oculto. Interés se disfraza con falacia. Servir creía aquel jurisconsulto, a don Diego de Lara en su desgracia. Solo por compasión, un grave insulto, le haría a quien dijese, verbigracia. Usted, señor letrado, a quien auxilia, a don Diego no es, sino a Cecilia. Y así era ciertamente, sin embargo, agrega de ese caso a vuestro acopio, y al catálogo ya bastante largo, de las astucias de nuestro amor propio. La conciencia tal vez nos hace cargo, de obrar por interés, más con el opio, de nuestra vanidad ella se aduerme, se embota su aguijón y queda inerme. Así, cuando la voz triste y severa, de Lola el abogado percibía, su escondido interés que no la oyera, en el fondo de su alma le decía, acabó por ceder la lisonjera, sirena que su espíritu veía, dibujarse falaz, fascinadora, con su voz le encantó falsa y traidora. Como el reo que, puesto ya en capilla, escucha la palabra de perdón, así don Diego oyó de bobadilla, la voz consoladora en su aflicción. La luz de la esperanza pura brilla, a sus ojos de todo corazón. Aceptó del letrado los favores, y le entregó la lista de acreedores. De uno en uno los ve don Bonifacio, a este pide convenga en una quita. A otro una espera, a aquel el cartapacio. Le enseña de las deudas y le excita, a recibir lo que hay en el espacio. De un mes todo lo allana y expedita. El crédito de Lara, al cabo, afirma, comprometiendo en parte hasta su firma. Eso es lo que se llama hacer favor, dicen todos, que noble proceder. Las manos besa de su bienhechor, don Diego, ve sus lágrimas correr. Don Bonifacio, y dicele, Señor, es nada lo que yo acabo de hacer. Sólo la voz de la amistad he oído, y en llanto se desata enternecido. Así es el mundo, conformarse es fuerza. ¿Dó está el hombre tan falto de egoísmo, que alguna vez la caridad ejerza, con abstracción completa de sí mismo? No es que maligno la virtud yo tuerza. Si hay alguno, será un anacronismo. En nuestro siglo de oro no habrá dos, y yo le adoraría como a un dios. Las visitas hacíanse frecuentes. Ya se ve si el negocio lo exigía. De Bobadilla, Alara, a diferentes. Horas a casa de este concurría. Pues que no le faltaban muy urgentes. Asuntos hasta tres veces al día, y allí estaba quizá de cuando en cuando, la joven ya cosiendo, ya abordando. El letrado apuntó sus baterías, derechas hacia el alma de Cecilia. Don Diego, con sus muchas cortesías, aunque indirectamente las auxilia, tiembla al pensar que acaso de sus días, después la pobre joven sin familia, se quedará sin que haya quien la atienda, amiga mano y su orfandad defienda. Cecilia no acogió con repugnancia aquellas pretensiones del letrado. Viéndolo bien, no es tanta la distancia, de sus edades, sano y conservado. Está don Bonifacio, la constancia, de su afecto la jura enamorado. Y como la sirvió con tan activa, diligencia no cabe negativa. Pero pasa semana tras semana, y aunque ya en su interior muy decidida, está Cecilia, dícele que es vana, su porfía, y agrega que su vida, por consagrar entera ella se afana, a su padre ya anciano de quien cuida, y a quien ella ama con amor profundo, como no piensa amar a otro en el mundo. Se llama eso cubrir el expediente, y al torcido no dar una su brazo, quien al abrir la boca a un pretendiente, le contesta que sí sin embarazo, por más que lo desee interiormente. La menos ducha pone un breve plazo, y la que es muy corrida y muy astuta, la negativa da más absoluta. Don Bonifacio no se desalienta, con esas excepciones dilatorias. Por el contrario, su pasión aumenta. Al oír que son vanas e ilusorias, sus esperanzas de ello no se afrenta. Insta, ruega, porfía, transitorias, centellas de favor divisa al lejos, y corre tras la luz de esos reflejos. Cuando había pasado casi un año, Cecilia una mañana se decide, y le dice, señor, yo no lo engaño, no lo puedo creer, lo que me pide, es imposible, de un furor extraño. Da muestras, Bobadilla, se despide. De Cecilia y le dice con violencia, pondrá fin un trabuco a mi existencia. Aterrada quedó con la amenaza, la pretendida, y dice, ave María, no es para tanto, mucho me embaraza. Con eso del trabuco, ¿qué diría? El público, por fin resuelta, abraza, su partido y agrega, su porfía, me vence, ser su esposa de término, para evitar tamaño de satino. No era Cecilia astuta ni coqueta, y sólo cierto femenil instinto la hizo recurrir a tanta treta, y en aquel intrincado laberinto, en volver al letrado, ya completa, la consabida farsa, muy distinto, era su proceder con Bobadilla, mostrándose amorosa y aún sencilla. El matrimonio se verificó, sin que ocurriese cosa de contar. La gente, sin embargo, murmuró, ¿cómo el pelorio había de faltar? Si el novio dijo, si la novia habló, si hay grandes donas, si es de codiciar, el marido y demás habladurías, de ley en los primeros ocho días. Pasan estos, y en lo íntimo del pecho, Bobadilla, a sentir cierto aguijón. Empieza, no estalla muy satisfecho. Escucha un interior reconvención, que le dirige Lola lo que ha hecho, ella acrimina como vil acción. Le llama ingrato, y su furor estalla, y él, por más que hace, aquella voz no acalla. En un profundo abatimiento cae, y de su esposa evita la presencia. En su cuarto de estudio se retrae, y aunque afecta una grande indiferencia. Se ve bien que su alma se contrae, a un pensamiento grave, con paciencia. Sufre Cecilia, aun cuando la disgusta, ver siempre aquella cara triste, adusta. Don Bonifacio, una semana entera, pasado había sin probar el sueño, y comiendo muy poco, preciso era, que le asediase con mayor empeño, su manía y su alma dispusiera, a fascinarse con lo más pequeño. En tal disposición muy peligrosa, pasa una tarde al cuarto de su esposa. De estar sola Cecilia fastidiada, tres días hace que no ve a su esposo, recorre el aposento y admirada, repara en un estuche primoroso, de una madera rara e incrustada, de nácar y caray, mueble curioso, que estaba en una cómoda escondido, y del cual no le hablara su marido. En su curiosidad averiguar, quiere lo que contiene la cajilla, ábrela y ve un riquísimo collar. De perlas, al momento, la soguilla, conoce que intentó un día comprar, y que adquirió enseguida bobadilla, para Lola, contempla aquella alhaja, con dolor y a volverla va a su caja. Pero, suerte fatal, de aquellas perlas, el bellísimo oriente la fascina, las acerca a sus ojos para verlas, y, por coquetería femenina, u otro motivo, ocurrele ponerlas. Un instante en su cuello, se encamina, al espejo, y ajusta a su garganta, aquella rica joya que la encanta. Repentino empujón abre la puerta, y bobadilla, que ni ve, ni atiende, sino al reclamo de la esposa muerta, que le grita, mis perlas, loco, emprende. A Cecilia, arrancarlas, ella acierta, a escapar, y por ver si se defiende. De su furor, se oculta tras la cama, y en balbuciente voz, perdón, exclama. Don Bonifacio, ciego, enfurecido, en pos de la infeliz mujer se lanza, devuelve a Lola su collar querido, grita, al hilo de perlas se abalanza. Por la parte de atrás lo tiene asido, y desplegando toda la pujanza, que puede dar de sí su ferrea mano, lo retuerce y la ahorca el inhumano. Con sangre fría, atroz el abogado, en pie cerca del lecho permanece, donde Cecilia, el rostro moratado, yace sin vida, súbita aparece. La gente de la casa, y avisado, un alcalde en la alcoba comparece, comienza a levantar allí el proceso, y abobadilla íntima se dé preso. Al momento por todo el vecindario, se esparce la gravísima noticia. Por ver salir al reo, grande y vario, concurso se aglomera. La justicia, conduce al abogado, el lapidario, que arregló la soguilla con pericia, estaba allí, mezclado entre la gente, aguardando cual todos impaciente. Bobadilla salió frío y sereno, y arrojó una mirada desdeñosa. Sobre el concurso, estaba muy ajeno, de ver entre la turba numerosa, persona conocida, pero lleno. De espanto oyó esta voz, mató a su esposa. Como yo en otro tiempo le predije, con el collar de perlas se lo dije. Buscó don Bonifacio con terror, a aquel que profería esa sentencia, y no le pudo ver, pobre señor, decía alguno de la concurrencia. Tal vez muy pronto, otro interlocutor. Contesta, a la horca lo enviará a la audiencia. Y ojalá sea luego, si yo quiero, ver bailar en la cuerda a un caballero. Esos dichos villanos y soeces, no parece escuchar don Bonifacio. Obligado se encuentra muchas veces, a detenerse, avanza muy despacio. Pero al fin, impaciéntanse los jueces. Piden ocho dragones a palacio, a la cárcel entre ellos se encamina, y le encierran en honda bartolina. Fin de parte 6 Sección 7 de Don Bonifacio de José Milla y Bidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Parte 7 El que contrae empeño o compromiso, y de alguno deudor se constituye, que cumpla lo ofrecido es muy preciso, a la oferta faltar no sólo argulle, ligereza, pues siempre al que remiso, satisfacer su obligación rehúye. Le juzgarán de punto no rescaso, si no se esfuerza por salir del paso. Esa es la ley común por donde quiera, pero en mi tierra se usa de otro modo. Faltar aquí a una oferta es friolera. Con decir, lo olvidé, se dijo todo. Se da una cita, rabia quien espera. Llega uno tarde, mas la lluvia, el lodo, el sol, si de día es, o bien lo oscuro, de la noche le sacan del apuro. Yo que rabio por ser, fatal manía, hombre de aquellos que se usaban antes, por nada de este mundo faltaría. A una promesa, cuento los instantes. En mi reloj, que faltan todavía, para la hora precisa, y con los guantes, calados ya, me pongo mi sombrero, y el retintín de la campana espero. Verdad es que, o me atrapa un conocido, o advierto acaso que olvidé el pañuelo, y me detengo, o vuelvo, y ya he perdido, media hora más, pero a la cita vuelo. Llego corriendo, me dispensen, pido. Si hice aguardar, pero me quedo lelo, y pronto mi aflicción se desvanece. Catorce somos, solo faltan trece. En fin, yo cumplo siempre que prometo. Menos cuando no puedo en lo absoluto. Ay, cuántas veces al afán inquieto. De la pasión, embravecido bruto. Prometí poner freno, si en aprieto. Terrible llegué a verme, y negro luto. Cubrió mi corazón, mas la promesa. Pasado el susto, se volvió pavesa. Mas hoy para cumplir no tengo obstáculo, el que contraje compromiso explícito, en tono sentencioso, cual de oráculo, cuando yo os prometí seguir solícito, al héroe de esta historia, que al pináculo, de la humana desgracia, si me es lícito, así expresarme, se engumbró misérrimo, llevado allá por su destino acérrimo. Cuando solo quedó consigo mismo, Bobadilla bajó de su conciencia, a sondear el tenebroso abismo de su extraña y dramática existencia. Las peripecias, en su eclecticismo, atribuía solo a la influencia, insistiendo en su loca teoría, de otro ser que en su ser se confundía. Así, cuando el severo magistrado, de su horroroso crimen le hizo cargo, confesó lo tranquilo y muy calmado, en un discurso alambicado y largo. Atribuyó el diabólico atentado, al alma de dolores, en amargo, llanto rompió cuando hubo concluido, mas sin manifestarse arrepentido. Estaba el pobre juez harto, perplejo, viendo que en lo demás de sano juicio, muestras seguras daba, aunque ya viejo, y muy ejercitado en el oficio, era hombre de poquísimo consejo, no distinguía la virtud del vicio, ni conocía bien a las pasiones que agitan los humanos corazones. Bajo la mano del jurisconsulto, crecía más y más aquel proceso. Mal juzgaría quien, al ver el bulto, creyese que algo había, nada de eso. No es el juez más perfecto el que ocultó, crimen por descubrirse rompe el seso, acumulando datos sobre datos, para que no haya nada entre dos platos. Quien, con filosofía y buen criterio, conocedor de la comedia humana, entre la negra sombra y el misterio, sigue la pista al crimen, no se afana, por embarrar papel su ministerio. No hace consistir en una vana, ostentación de actividad y ciencia, mejor que él en el papel, lee en la conciencia. Al juez laborioso no censuro, al que dura fatiga no perdona, por cumplir su deber, íntegro y puro, gustoso le daría una corona. Hablo de quien lo claro vuelve oscuro, con las mil sutilezas que amontona, gastando en la más simple fruslería, tinta, papel y plumas a porfía. Consultó el magistrado cien autores, en latín y en romance, pero poco. Los tratadistas y comentadores le alumbraron si el reo estaba loco, o en su juicio no halló en los glosadores, y ni en el texto de la ley tampoco, más en la duda si era o no demente, le trasladó a otra pieza más decente. Lleváronle sus libros, permitieron, recibiese también de cuando en cuando, a los amigos que a buscarle fueron, los días, o leyendo o meditando. Bobadilla pasaba, y advirtieron que más y más se estaba rematando, aferrado en su tema con empeño, comiendo poco y sin probar el sueño. Hablaba de fantasmas y visiones, o de coronas de amaranto y rosas, y collares de perlas, con torsiones, así algunas veces, horrorosas, pero pronto cambiaron sus acciones, y parecían cuerdas y juiciosas. Toma un día un carbón, al muro llega, y escribe esta sentencia en lengua griega. Hoy, pleiones cacoy, la humana raza, significa, es perversa y corrompida, casi toda, y exclama, me amenaza, la muerte, ¿qué me importa, nuestra vida? Es una tela de muy mala y laza, de crimen y desdicha entretejida. La humanidad es mala, dijo Pías, casi toda, tal era allá en sus días. Si hoy viviera, dejara su aforismo, sin el casi más cierto y más sencillo, mientras más lo medito, más me abismo, ¡ay, es el hombre un desdichado pillo! Con razón envió Dios un cataclismo, para acabar con él, me maravillo, de que hubiese dejado la simiente, de tan dañina especie el omnisciente. Que el hombre es un bribón desventurado, ¿no es Byron quien lo dice, cabalito? Si habría por ventura tropezado, el noble Lord con este manuscrito, que yo juzgué de todos ignorado, el dicho aquel le pareció bonito, y al leerlo quizá dijo en su idioma, I strike in with that, y se lo toma. Bobadilla así habló, como insensato, desconociendo la bondad divina, que perdonar determinó el reato, del hombre y le salvó de muerte y ruina. ¿Quién contra su hacedor se vuelve ingrato, y con la culpa su alma contamina, de libertad dotado y de albedrío, porque al supremo autor acusa impío? Ya se ve, estaba el pobre con berrinche, viendo que se pasaban las semanas, y los meses también, y el viejo chinche, del magistrado en diligencias vanas, el tiempo malgastaba, del bochinche, que en su alma se armó, y de las insanas, cosas que dijo tal la causa fuera, aquí en un torpe juez no desespera. Si en semejante lance yo me hallara, no ya en idioma griego, sino en chino, al universo entero improperara, acusando al tiránico destino, que mucho que nuestro hombre se exaltara, y desatino sobre desatino, ilvanando en su mente osada y loca, los vomitase luego por la boca. Dejó crecer la barba y el cabello, el vestido exterior hecho jirones, caía por doquiera, de su cuello, faltaba la mascada, los calzones, del terciopelo carnesí más bello, manchados por enormes lamparones. Rompidas la camisa y la casaca, su espalda dejan ver desnuda y flaca. Una tarde, los codos en la mesa, y la frente en las manos, el letrado, medita con afán, como quien pesa, algún proyecto grande y muy usado. Se abre la puerta y mira con sorpresa, entrar al carcelero acompañado de un conocido nuestro, del platero, que compuso las perlas, caballero. Dice al entrar, no extrañe mi visita. Una vez en las cosas de mi oficio, me ocupó usted, si de algo necesita, me gustaría hacerle algún servicio. Su estado actual la compasión excita, de cualquiera, no habría sacrificio, que yo no hiciera porque de este apuro, saliese usted cuanto antes, se lo juro. Suspira bobadilla y levantando. La cabeza, respóndele, maestro. El corazón de usted es bueno y blando. Más nada puede, un juez muy poco diestro. Mi causa más y más va prolongando. El resultado habrá de ser siniestro. No me hago ya ilusión sobre la suerte, que me espera y aguardo ya la muerte. Embebecido en tanto el carcelero, ve con curiosidad el texto griego, que escribió bobadilla, el majadero, contemplándolo está, comiendo lego. Por supuesto, y no advierte que el platero, dice a don Bonifacio, pondré en juego toda mi astucia y llámenme guanaco, si dentro de ocho días no lo saco. Se fue, ño candelario, una propina. Muy regular dio al argos medio mudo. Dijo que volvería. ¿Quién declina? Tal argumento, rehusar no pudo. El carcelero, que creyó una mina, encontraría en el platero agudo. Ofrecióle tener la puerta franca, sin cerrojos, sin llaves y sin tranca. Benévolo lector, lector prudente, yo que, contando con tu cholla eterna, te hago seguir los pasos aún de mente, ya por el cementerio y la taberna, ya en la cárcel, haciendo que paciente, me sigas en mi historia sempiterna. Voy ahora a llevarte a un pobre rancho, de seis varas de largo y cuatro de ancho. Es sala y es alcoba y es cocina. En un rincón está la pobre cama. Amarillenta, triste y mortecina. Por intervalos del fogón la llama. Ser esparce en derredor y la mezquina. Habitación alumbra. El viento brama. Entra por infinitas cendeduras y amenaza dejar la pieza a oscuras. Una mujer anciana está encorvada sobre el fuego y solicita lo atiza. Está su frente seca y arrugada, el pelo del color de la ceniza. Cae sobre la espalda descarnada. Se ve que pertenece a la mestiza, raza de negro y de indio, y en su injuta, cara muy bien se nota que es astuta. Tiene fama sentada de hechicera, y es adivina o maga por oficio. Acosta de los tontos la embustera. Vive y bien los explota su artificio. Encuentra lo robado y a cualquiera. El hechizo le saca, o maleficio. Bruja con sus ribetes de gitana. Quien no sabe su nombre es la tatuana. Lo oímos muchas veces en la infancia. Cuando rebelde se resiste el sueño. A cerrar nuestros ojos con instancia. Pedimos algún cuento y al empeño. Cede el haya la loca extravagancia. De la rara conseja subeleño. Derrama en nuestro párpado rendido. Es la tatuana quien nos ha dormido. Tres golpes en la puerta con misterio. Se oyen sonar. Levántase la vieja. Ábrela y entra un hombre grave y serio. La saluda, el sombrero hasta la ceja. Y el emboso muy alto, con imperio. Ella dice, descúbrase. Y él deja. Caer la capa y quítase el sombrero. Ya lo adivinaréis. Es el platero. Muestra al huésped un banco medio cojo. Y así que se ha sentado ella en cuclillas. Se pone junto al fuego, de reojo. Ve al visitante, cuyas dos canillas chocan una con otra. Pues ¿qué? ¿Es flojo? ¿Eso de hablar con brujas? Dos astillas. Deocote enciende, porque ya perece. La lumbre y le pregunta, ¿qué se ofrece? Lo que yo quiero, dísela el huehuecho, es que usted con su mágica me ayude, a sacar a un señor del más estrecho, apuro de este mundo. No lo dude. Dígame usted quién es y satisfecho. Al punto quedará, todo el que acude, a pedirme un favor bien despachado, sale si paga justo y al contado. Expone el otro el caso, temerario. De la cárcel sacar pretende al preso. Y ofrece buena paga en numerario. Ella alega razones de gran peso, que estorban el proyecto, candelario. Dobla la oferta, pero ni por eso. Ella cede. Él aumenta. Cuatriplica la cantidad y jura hacerla rica. Conviene al fin cien pesos la jarana. Costará abobadilla, y como pide, adelantado, entrégale a la anciana, a cuenta, veinticinco, y se despide. Ella le dice, que desde mañana, el que se ha de escapar procure y cuide. De aprender bien por el revés el credo, y que por lo demás no tenga miedo. Muy satisfecho se marchó el buen hombre. ¿Quién podría sacar de su cabeza que la que usaba de hechicera el nombre? Era una estafadora, gran proeza. Fuera el desengañarle, no os asombre. Tal es nuestra ruin naturaleza, que mientras más grosero es el engaño, damos más pronto en él por nuestro daño. Cuatro días después de aquella escena, candelario y la tatuana de concierto. Diríjense a la cárcel, llueve y truena. De nubes está el cielo bien cubierto. Con esto, juzgan la ocasión muy buena y propia para dar un golpe cierto, sin peligro remoto de que falle, pues una alma no hay en plaza o calle. El carcelero abrió, mediante un peso, que dio el platero y a la redomada. Bribona dejó entrar a ver al preso, so pretexto de ser antigua criada, que le quería mucho. El muy camueso, cuando los introdujo y bien cerrada, dejó la puerta, se marchó contento, a gastar su pistillo en un momento. Solos ya la tatuana se dirige, con prontitud hacia don Bonifacio, y le pregunta, como yo lo dije, ha repasado usted bien y despacio, por el revés, el credo, esto se exige, para romper las puertas y el espacio, de los aires salvar de un solo brinco, tan cierto como tres y dos son cinco. Ya lo sé, la contesta el abogado. Dígalo pues, en tanto yo recito, el conjuro, no sé qué trabucado. Embrollo pronunció muy por bajito. Bobadilla, y ve al punto que ha pintado, la bruja en la pared un buquecito, con sus tres palos y latinas velas, igual a las antiguas carabelas. ¿Y eso qué significa? dice el hombre. Ese es, señor, el barco en que nos vamos. Le contesta la bruja, no se asombre. La noche viene, tiempo no perdamos. Entre usted, por el santo de mi nombre, dice don Bonifacio, chanceamos. Hagamos lo que ordena, tembloroso, dice el pobre platero, muy medroso. Pero sin dar más tiempo la hechicera, toma a don Bonifacio por la nuca, y lo encaja en el buque muy ligera. El pobre se agazapa y acurruca. En la popa, ya el otro más no espera. Y se mete también, como una yuca. Está descolorido. La tatuana se sitúa en la proa muy ufana. Comienza ya a soplar ligero viento. Desplieganse las velas del navío. Empiézase a notar un movimiento, como el de un barco que remonta a un río. Camina el buque, y en aquel momento, la puerta se abre, el carcelero, frío. Quédase al ver aquello, y medio muerto, cae dejándose el portón abierto. El edificio todo se estremece, y la ciudad entera, un terremoto. Con espantosas sacudidas mese, las fábricas más firmes, alboroto. Se ve por donde quiera, y sube, y crece. El muro de la cárcel cae roto. Huyen los presos, júntase la tropa, y el buquecito vuela, viento en popa. Fin de sección 7 Sección 8 de Don Bonifacio, de José Milla y Bidabre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Parte 8 ¿Podréis, lectores, contener la risa, cuando os cuento de veras y sin broma, que una hechicera en una tapia lisa, un buque pinta y el portante toma, en él con dos ancianos, no precisa, que creáis con su pan que se lo coma, quien no lo trague, yo solo repito, un hecho que encontré en mi manuscrito. Un Spritford dirá que por la puerta, aquellos tres grandísimos tunantes se escaparían, y podrá ser cierta, esa opinión, pero a otros más chocantes, hechos que aquel la entrada estuvo abierta, de algunos libros que se hacían antes, en muy graves autores vi portentos, de hechicerías y de encantamientos. Un doctor educado en los colegios, y que hace ahora ya dos siglos largos, que escribió, da razón de sortilegios, brujerías y lances muy amargos, en que se vio, sin que los privilegios, de su ciencia y carácter ni sus cargos, le salvacen de verse, por remate, hechizado en un bol de chocolate. El mismo curiosísimo cronista, cuenta de tres o cuatro indios bribones, que él en Pinula vio, Dios nos asista, convertidos en tigres y leones. Esto un siglo después de la conquista, ocurría y los viejos cronicones, de aquel tiempo encontré, cual más, cual menos, de esas verídicas historias llenos. ¿Qué mucho, pues, que el manuscrito viejo, de donde yo esta rara historia tomo, consigne lo del buque? Muy perplejo. Me quedé al ver el sinigual aplomo, con que refiere cuanto dicho dejo. ¿Qué es invención, dirán? Ni por asomo. Para que nadie de embrollón me acuse, diré que ni una coma yo le puse. Nuestro ilustrado siglo es tan sensato, que engañarle no es fácil, muy bien pesa, las cosas antes de creer, no es beato. Le pasará, que pueda alguna mesa, con plantarle las manos un buen rato, evocar los espíritus, más esa, creencia en brujerías, necia y rancia, sólo pasaba en tiempos de ignorancia. Hoy se podrán creer del magnetismo, animal los efectos sorprendentes, que en el estado de sonambulismo, cuánto no le ha pasado por las mientes, y de que no se da cuenta a sí mismo, diga algún pobre diablo que presentes, pasadas y futuras cosas sepa, ha de entrar en la testa, aunque no quepa. Ello es que el hombre ha de creer en algo, a pesar de los sabios alemanes, se va la metafísica, no salgo, garante de este acerto, de titanes. Es para mí la empresa, y nada valgo, para ella, de seguir en sus afanes. ¿A Hegel, Schelling y Kant lo digo quedo? Pues de pasar por tonto tengo miedo. El siglo es por demás racionalista, y aún algo volteriano, según pienso. ¿No le engaña cualquier paralogista? ¿Él es verdad que acaso ha dado ascenso? A las teorías de un francés sofista, que dijo en un tratado muy extenso, Dios es el mal, y agrega, ved si es bobo, la propiedad que es, no más que el robo. Así dijo Proudhon, pero qué salto, me ha hecho venir a dar mi mente inquieta. Paréceme que es tiempo de hacer alto, y dejar al filósofo profeta, que dé a toda creencia fiero asalto, ya que ese innovador nada respeta. Yo, lectores, os pido mil perdones por estas repetidas digresiones. Dejamos, creo, a la ciudad temblando, mientras la vieja bruja con el loco, y el platero en los aires navegando, iba no lentamente y poco a poco, sino más que deprisa, fue aumentando. La fuerza del temblor, próximo el foco, del temible volcán sacudimientos, produce continuados y violentos. Se desparrama el agua de la fuente, repican por sí solas las campanas, cantando el santo Dios sale la gente, a las calles y plazas, muy ancianas, personas aseguran formalmente, y citan a otras ya también con canas, que nunca hubo tan grande cataclismo, cuando tiemble otra vez, dirán lo mismo. Desvanecida la impresión del susto, que a los más bravos el temblor causara, la información comienza, y es un gusto, el ver que cada cual, fortuna rara, por milagro escapó, mas con disgusto, se sabe y es verdad, que a Diego Lara, que acudió a la salida de los presos, el muro roto le aplastó los sesos. Estaba el buen señor muy irritado, de su hija contra el bárbaro asesino, y cuando oyó los presos se han fugado, corrió a la cárcel, fuerza del destino. Quedó bajo del muro sepultado, pero antes pudo ver en su camino, cruzando de la atmósfera el espacio, el barco que salvó a don Bonifacio. La embarcación fue a dar a una finquita, que junto a la ciudad tiene el platero, con árboles que dan fruta exquisita, una parte, la otra es un potrero. Diríjense los tres a la casita, en ella el abogado con esmero, se oculta y se despide la tatuana, que por su paga volverá mañana. Hízose minuciosa indagatoria, sobre la fuga, pero no se pudo. Saber lo cierto, se contó la historia. De modos varios, medio idiota y mudo, quedó el alcaide y falto de memoria. Con aquel golpe repentino y rudo, imposible le fue dar la noticia de aquel suceso extraño a la justicia. El juez pone sucesos en tortura, hace salir corchetes y escribanos, lanza exhortos, las señas, la estatura. Del reo dice, más trabajos vanos. Nadie le da razón, él asegura, que a hallarle no se escapa de sus manos. Otra vez, pero el caso es que se encuentre, y que de nuevo en sus dominios entre. Ocúrrele por fin poner aviso, dice así, Bonifacio Bobadilla. Reo deuxoricidio, era preciso, lo dijese en latín el buen Golilla. De su proceso ya aguardar no quiso, el resultado huyó con la gavilla. De los que estaban en la cárcel presos, a quien le entregue se darán cien pesos. Así dejó cubierto el expediente, y no volvió a acordarse de tal reo. Tomó entre manos a otro delincuente, y continuó solícito en su empleo. De embadurnar papel, dice la gente. ¿Qué juez tan sabio, al colmo del deseo? La justicia administra una docena. Tomáramos como él, es cosa buena. En tanto, el desgraciado Uxoricida, como el juez le llamaba, de fastidio, abrumado, llevaba ya la vida. Como un fardo, la idea del suicidio. Brotó en su alma lánguida, abatida. Prefería la muerte a aquel presidio, en que arrastraba triste la existencia, perdida ya la paz de la conciencia. El bueno del platero, con empeño, le cuidaba y más de una tentativa. De suicidio habitó, no es usted dueño. De su vida le dice, si se priva. De ella no tendrá ni el más pequeño. Alivio su dolor, aún más activa. Habrá de ser la pena del infierno, donde castiga a Dios con fuego eterno. La fe y el buen sentido de consumo, a aquel pobre artesano le dictaban. Esas palabras, cauto de uno en uno, los objetos sustrajo que le daban. A sospechar que acaso con alguno, de ellos los proyectos que agitaban. Al abogado ejecutar podría. Interesante y noble simpatía. Fingió olvidar su ideal insensato, y pareció tranquilo y aún contento. Al interés manifestóse grato, que el otro le mostraba cuánto siento. Maestro le decía, ese mal rato, que le di despechado y violento. Dice usted bien, sufrir aquí es preciso, para alcanzar después el paraíso. Tenemos que volver al magistrado, que comenzó el proceso y en olvido, como he dicho, lo había ya dejado. Una noche ojeaba entretenido, otro expediente largo y enredado, y le avisan haberse aparecido en la casa a una anciana de repente, que dice trae asunto muy urgente. Mándala introducir el juez severo. Móntase en la nariz los anteojos. Que se retire, dísela al portero, y sus sagaces pequeñuelos ojos. Clava en la anciana que le dice, quiero. Dar un aviso a Usía, dos patojos. Un soplo ayer me dieron importante. ¿Quiere su señoría echar el guante? ¿Cómo se llama usted? Con grave acento. Él interrumpe y ella, azorada, contesta. Soy lata, pero al momento. Sobre sí vuelve y dice, Juana Estrada. Y continúa, dícenme que aún siento. De pesos es la gala señalada, al que entregue a un mentado bobadilla, que a su mujer ahorcó con la soguilla. Yo diré dónde está, cuando esto escucha. El juez toma la pluma y con misterio. La dice, ya bien veo que de mucha. Importancia es el caso. Sí, muy serio. Haga usted, pues, la cruz, como quien lucha, de obstáculo interior con el imperio. Ella está, y él pregunta, ¿con el preso? ¿Le tocan generales? ¿Y qué es eso? Juana interrumpe, mas el juez no aguarda, y escribe que no tocan generales. Con el reo a la vieja, ella no tarda, en darle con sus pelos y señales. Razón del escondrijo donde guarda, el platero al pobre hombre, los fatales. Cien pesos han tentado a la tatuana, pues otra no era la supuesta Juana. Es el siguiente día, muy temprano. El magistrado pide un gran piquete. De tropa, viste toga y vara en mano. Con gravedad en su forlón se mete. Lleva consigo solo a su escribano. A pie detrás del coche va un corchete. El otro con la tropa va adelante, y el carruaje camina algo distante. Rodean los soldados el potrero, con orden de que no salga ninguno. El magistrado llega, y el primero, pasa adelante, piensa que oportuno. Es que también ingrese el compañero, que entre paréntesis era un gran duno, y capaz de vender al mismo Cristo al escuchar el retintín del pisto. Llega a la casa, mas, ¿cuál es su enojo? Al hallar que cerrada está por dentro. Con aldaba, con tranca y con cerrojo. Abran, grita, o doy fuego a cuanto encuentro. Nadie responde, va y aplica el ojo. Del agujero de la llave al centro, parece que la casa está desierta. Pues vamos, dice, a derribar la puerta. Aplican los pesados instrumentos, y cruje la muy sólida madera. La puerta resistió algunos momentos, y al fin la tierra vino toda entera. Bajo los golpes rudos y violentos, precipítanse todos, pero afuera, sale otra vez el grupo tumultuoso, que ha visto un espectáculo horroroso. Está balanceándose del techo, ahorcado un hombre, derribó una silla, en que subió, se advierte que del lecho, con las sábanas hizo una soguilla. Delgada pero fuerte, sobre el pecho, tiene un papel que dice, bobadilla, acaba aquí su vida borrascosa. Del mismo mal de que murió su esposa. Mientras le miran con horror profundo, llega el pobre platero apresurado. Ve aquello y llora, él solo en este mundo, da una lágrima a aquel desventurado. En arbitrios jurídicos fecundo, dicele muy severo al magistrado, usted es cómplice de su delito, pase llevar a alguno necesito. El infeliz quedó, en efecto, preso. Cómplice del delito de suicidio, se dijo ser y concluyó el proceso, con sentencia a diez años de presidio. Cinco tan solo estuvo, y al exceso, del trabajo incesante o al fastidio, sucumbió a la mitad de su condena, del criminal atado a la cadena. Y concluyo, lectores, necia y vana, pretensión fuera a haceros reflexiones. Al terminar, ¿qué fue de la tatuana? Vive en las populares tradiciones, y vivirá quizá en la más lejana de las que han de venir generaciones. ¿Será que la verdad se desvanece, y la mentira sola no perece? Los demás personajes de esta historia, cubiertos con el velo del olvido, no dejaron siquiera una memoria cual si jamás hubiesen existido. Terminada su vida transitoria, sus nombres y sus hechos han sufrido, la ley tirana de que no se eximen, ni la excelsa virtud ni el negro crimen.